Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí con Dana, hola hermosa, qué preciosura, guapa, guapa queréis, hermosa, la tengo aquí conmigo y bueno, ya lo estáis viendo en el título de este vídeo, voy a hablar de la espoterraria, de hecho tengo todavía por aquí el sellito que se puede ver Y te encuentras con este cabezón, qué bonito pero pero que cosa más hermosa que guapo que guapo que masura mi visita fue un pelín más breve que de costumbre pero ya sabéis que tenía planes por la mañana y era imposible que saliera antes del mediodía de todas formas pasé toda la tarde allí grabé un montón de imágenes preciosas y si las quieres ver y también enterarte de mis compritas que las tengo aquí preparadas quédate a ver este vídeo porque empezamos ya ay mira y ahora estoy con Andariel estaba pidiendo todo el rato salir y ya sabéis que no me puedo negar mirad que hermosa está también que ya sabéis que le encanta salir del terrario y andar por ahí dando vueltas esta espoterraria se hacía en Talavera de la Reina a esta espoterraria yo le tenía muchísimas ganas primero porque lo tenía más cerquita de casa que en ninguna otra edición y eso no sé me daba especial ilusión de hecho si llega a ser un pelín más lejos lo más seguro es que no hubiera podido ir así que en eso tuve suerte también me hacía más ilusión porque esta vez me iba a acompañar mi hermanita y hacía mucho que no me acompañaba a una espoterraria así que también tenía su valor añadido no sé ah sí ya estoy grabando di hola si quieres hola unas plantitas que bonitas hay muchas plantitas las han recortado las goritas mirad que maravilla me encantan los cuervos que preciosidad pero ese quiere ya echar un vuelo pronto 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 mira estas no comen tanto mira un par de anís mira también hay colegio mira también hay pagma la centrogate esta también me suena esta me encanta esta también me suena este sí me suena mira hay un prestadete este está un poco obeso esta es la pesada que tiene y me gustan mucho los de las ramitas este es fin discreto muy bonitas también y bonas también hay de todo hay un fermín por aquí porque hay muchos tipos de camas hay bichos también ese te voy a decir el escarabajo este tornazolado muy chulo muy chulo aquí tenemos a Travis a Dariel mira que bonitas las cecuras a Dana y a muchos a muchos este también se parece a Dester un poquito mira las serpientes que bonitas y nada esta dragoncita parece que se ha quedado así a gustito así que voy a estar incómoda todo el día mira que bonita naranja fosforita para luego tomar un café tenemos aquí esto hay que hacer algo supongo que se compró mira mira que mono buenos cortes que has hecho muy bonito mirad que chulos sencillitos como a mi me gustan así sencillitos y bien bien chulos mirad esta fitonia que bonita es también tenemos a Nori por ahí uy ha visto la mosca una cara a una cara con las tuyas quizás da un rato me da un rato no me da un rato y me cae con este concepto sentas cabrón así se ha hecho me suena y se ha hecho que suena muy oh cosita linda Qué churros ¿Me la llevo? ¿2,50? ¡Qué bonito! ¿Hembra? ¿Cuál es coña? ¿2,50? Sí ¿Qué chiquitín? No te alejes Ven aquí Qué bonitos Me encantan los ratoncillos Mirad qué colores Estos tres son muy, muy bonitos Es azulito Por ahí también tenemos más bichines Ay, mirad qué chulo el cangrejo Ya sabéis que me encantan los crotones Pues aquí hay Aquí tenemos Mirad qué chula Sí, con las betas Mirad qué chulo estos diseños Mirad Mirad un zorrito plateado Qué bonito Ya sabéis que me encantan los posters Mirad qué chulo ¿Qué chulo este en el tecadín? No te das cuenta Qué bonito Mirad Ay, qué bonito Son los que te gustan Son los que te gustan Muchas gracias Unos cagrecitos Ay, mirad qué bonitos Tienen unos colorfazos Tienen unos colorfazos ¿Cómo se puede? Ve, jartito Ve, jartito Ve, jartito ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres comida? Está súper atenta ¿Qué? ¿Quiere comer? Mira, aquí tienes un grillo ¡Hay un grillo! Ve Ay, está dormido También me hacía especial ilusión Porque yo ya había estado En el recinto ferial de Talavera Por otros eventos Y esos pabellones Están de lujo Además hay un montón de aparcamiento Que eso siempre gusta Llegamos con el coche Aparcamos con toda la facilidad del mundo Bajamos Nos tomamos unos bocadillitos Que todavía no habíamos comido nada Y para adentro Por aquí tenemos insectos soja Hay por ahí también más pequeñitos Que hemos visto uno Y aquí con sus tarcitas No sé Pero aquí tenemos más Lo tengo apuntado Para hacer uno así Mirad que chulo La planta que llora Pero Más, eh Más Más grande Materiales para el terrario Mirad que bonita De que me suena esto Pero mirad que chulo este Queda muy chulo así Con el cráneo Que siempre suma Estos son los que me llenaron la habitación Aquí tenemos ancas de rana Qué curioso Nunca la había visto Ya sabéis Si tenéis que transportar Algún animalito Enviarlo O pedirlo No sé Tenéis aquí a Tribotrans Para sustituir A MRW Doble Así Mirad que chulo Para hacer personalizadas Qué chulo Aquí tenéis Es un ticra Qué chulo Mirad que pegatinas Mira Mira Qué chulo Ahora que llevamos cantimploras a todo lado Mirad estas Qué chulas Encima son termos Insisto Lo que yo pude ver Fue a partir de la tarde De hecho a las 3 Es cuando entramos Y empezamos a saludar A todo el mundo Y no pude ver Muchas de las ponencias De los talleres Una pena Además me comentaron Que por la mañana Entraron un montón Un montón de gente La gente súper contenta Han dicho Que había un montón de variedad Yo sí que vi Más o menos Lo de siempre Pero sí que hubieron Cosillas puntuales Que os quiero comentar Y bueno No sé Yo me lo pasé Súper bien la verdad Y súper a gusto Pasa por aquí Por ahí no puedes Mira ahí en el pabellón 2 Es donde se hacen los talleres Así que ya que lo he comentado Lo primero que vamos a ver Son las ponencias Los talleres Porque no pude grabar mucho Pero bueno Os voy a dejar aquí las imágenes Aquí es el pabellón 2 Que es donde tienen Los talleres Y las ponencias Así que vamos a entrar A ver En la planta segunda está Lo que sí os puedo comentar Que quedé alucinada Con la sala Para las ponencias De hecho creo que se va a notar En las imágenes Unas butacas Un espacio aislado Para ellas Aislado totalmente Del ruido de la feria O de otras ponencias No sé A mí me pareció Casi mágico Tiene que ser súper cómodo Y se tiene que escuchar Genial Una ponencia En esa sala Os dejo las imágenes Es que fijaos Dar aquí la ponencia El montón de asientos Que hay Están aquí aislados Así que no les molesta La feria Por allí están haciendo Los acuarios El montaje de acuarios Wow La verdad es que mucho mejor Mucho mejor No he podido ir A ninguna de las ponencias Pero debe de haberse Escuchado genial Me queda la espinita De ver alguna ponencia En esa sala Pero bueno No pasa nada Calaveral ha dado Una acogida espectacular A expoterraria Y tengo la esperanza De ver alguna futura ponencia En esa pedazo sala En una próxima edición Por aquí están Haciendo los acuarios Qué bonito Qué bonito Vamos a dejar aquí A esta gente Trabajando Son muy bonitos Y este de aquí Es el taller de montaje De acuario El de terrario No lo pude ver Porque llegamos Cuando ya había acabado Y solo pude ver A gente saliendo Con sus terrarios Ya montados Hacia el coche Me dio un poquito De penita Pero bueno Yo vi a toda la gente Saliendo con esos terrarios Super felices Y con eso me quedo Nunca jamás les oligamos Y les castigamos Hacer algo que no quieran Cuando ellos vienen Reciben una recompensa Un premio Gracias Hola ¿Qué tal? Mira a quién ahí es ese Es una serpiente, porque es una de esas personas que se alimentan en la nación de la letra. ¡Otra aplausos! Esto, aunque os parezco increíble, es más difícil que lo que habéis visto. La serpiente es de goma, no os preocupéis, que no la hemos comprado en la febrera. Voy a aprovechar para contaros que yo empecé con los reptiles, lo que pasa es que luego descubrí que estos son reptiles que vuelan y me cambié de bando, pero os diré que los reptiles estáis aquí haciendo algo muy bueno, porque hay nadie que nos quiere prohibir todo esto, cuando en realidad son las mejores mascotas para tener en una casa. Pero un reptil es la mascota ideal. ¡Flecha! ¡Flecha! No la convencemos, ¿eh? ¡Adiós! Ya lo he comentado antes, he visto muchos animalitos como los de siempre, pero también he visto algunos muy especiales, y también me han contado que ha habido una grandísima variedad. Lo que sí os puedo destacar es que en esta edición habían de drobates. Hace bastantes ediciones que no las vemos y ya les echábamos mucho de menos. ¡Qué más chicos! Estos son los minutoides. Mira, este año sí que hay. En esta edición tenemos de drobates. ¡Ay, chuchito lindo! Ya sabéis que los adoro. Me encantan. Esos peque. Me encantan. Y mira, este también, qué bonito. Pero es que estos son muy debilidad. Y incompatibles con mi ciudad. Pero bueno. Por aquí los que buscabais dentro vates, ¿eh? Aquí tenéis. Estas pequeñas amiguitas coloridas, estas ranitas que son espectaculares, ya las echábamos de menos y queríamos que volvieran. Aquí las tenemos y, como siempre, preciosas todas. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal mi niño? Ay, 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 sí. ¿Qué? ¿Te vienes conmigo, ¿a que sí? Ay, mirad qué bonito está. Qué terrario más grande, ¿eh? Mirad qué chulo. Y aquí es como los compras, ¿no? Y aquí para pasarlo a la unidad. Ay, no se ve. Hola. ¿Qué tal? Es un poco tarde, ¿no? Acabamos de llegar. No se va a ver, pero... Qué chulo. Está ahí pegando el gringo, ahí. Mirad qué chulos, qué grandes. Te lo tengo que poner en la bolsa transparente. Mira, Iveta. Qué bonitos. Que además tiene la gracia así. Se ve más bonito en persona. Siempre pasa así. Si os fijáis... La roquita ahí... Súper bonito. Mirad qué plantitas. Mirad estos aquí, este conjunto. Sí. Está muy emergido. Muy chulos. Estos en casa siempre suman. Mirad, esto es inapentivo. Mirad qué chulos. Estas son muy bonitas. Mirad qué chulos. Estas son muy bonitas. Mirad, estos... Aquí está el stand de Soterra, como se ha notado, ¿no? Y me han hecho unas preguntitas ahí. Así que muy, muy curioso. Mirad las coditas. Por aquí... Tenemos a Kanaki. Con sus maravillosas plantas. Siempre son súper coloridas. Mirad qué bonitas. Y estoy enamorada de sus pequeñajos. Los gorditos y hermosos que no se ven nunca con estas luces. Igual que en persona. Mirad qué. Estoy tranquilito. Perfecto. Para que él te dé cuenta la tranquilidad de él. Tú que la compras a mí y te se la mando a él. Gracias. Venga. Espera aquí. ¿Qué pasa? He estado allí. Y sí, sí. Molan, ¿eh? Mirad, es que tienen un montón, ¿eh? Un montón. Y están todos súper bien cuidados y súper gorditos. Y nada, aquí tienen sus comederos que están ahora enseñándolos. Muy chulos, muy chulos. ¿Estáis enseñando? Sí. Con imán. Sí, casi. Y luego... Ahora, súper cómodo. Sí, súper cómodo. Además, estos se limpian bien, ¿eh? Se enganchan en cualquier sitio y encima como viene tropeado no lo fijan. Sí, se puede... No, además que lo puedes poner en otra posición, ¿sabes? Sí, sí, pero ellos no lo miran, quiero decir. No, eso sí, eso sí, eso es verdad. Es una maravilla. O sea, ha sido el trozo de una autovía, ahora ha sido un minuto y medio, de la autovía y tal, y con el GP se puede saber dónde será esto y tal, y yo, coño, aquí. Esta también me gusta mucho. Y es otro pico. Mirad qué colores tienen. Mirad qué colores. ¿Cuánto? ¿Para qué está ahí? ¿Esta? Mirad qué colores. Mirad qué colores. Y este otro, en cambio, porque está despierto. ¿Qué quiere? En fiesta. Las llavellitas, qué monos. Por aquí tenemos un tenre. Y, ¿dónde está? Uf, están ahí enfocaditos. De hecho es un abuelito. Y esa pata para arriba. El petauro. Mirad aquí. Petauro. Hay cobayitas, conejitos. Sí, a mí también. Pues ese es de los... Anda, para darles puré. A mí me gusta esto. Qué chulo. Así mucho más cómodo para los petaños. Por aquí tenemos caracolillos. Y sí, parece que hay una araña. Oye. Uf, una escolofendra. Qué chulo. Ay, que no os lo he dicho. Un abrazo enorme a todos los que vi. Me hizo mucha ilusión. En cada brazo, cada foto. Y, bueno, es que me estoy acordando de algunos. En cada edición sois muy especiales, de verdad. Y, no sé, algunos os emocionáis un montón. Y yo hay veces que me siento un poco sola. No desde el punto de vista de... Yo llevo muy bien la soledad. Me gusta hacer cosas conmigo misma. Pero es verdad que hay veces que te sientes sola un poco en el mundo, en esta sociedad. Y, bueno, cuando venís con esa ilusión y notamos lo importante que somos para vosotros, de verdad. Que, ay, que me emociono. Es que me quedo sin palabras. Muchas gracias. De verdad que sois un amor. Y que os mando un beso enorme y un abrazo a todos. Porque, no sé, de verdad. Que se valora muchísimo. Mira, de artropósfera. Mirad que terrarios tienen también bien apañaditos. Las calateas funcionan bastante bien en terrarios. Y las romerias, las citonias. Están bien chulos. Mirad estos tarritos, qué majos. Con las capitas de terreno. Muy bonita, muy bonita. ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? Mirad, estas luminarias las uso yo bastante también. Qué bonito quedan. ¡Cuánto musgo! Todo de artropósfera. Igual que el resto de plantitas. Siempre aquí. Madre, qué montón de especies. Hay muchas, muchas, muchas. El ficus jumila. Os lo recomiendo mucho para los terrarios. Mira, por aquí más. Hay mucha expo por delante. Y me queda ya poquito tiempo. Sin que se dé cuenta. Mira qué bonito. Pues hace un tiempo quería hacer yo... ¿Te acuerdas del acuario ese que preparé? Estuve pensando en hacer algo así. Sí, esto es lo que yo quiero un día. Un día lo monto. Y ahora aquí tenéis precios. Mirad, qué bonitos. Mira la gambita. Sí. 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 Qué chulo. Mirad, más terrarios aquí. De Puebla. De Meku Terrarium. Estos son muy amables. Muy majetes y muy profesionales. Saben un montón también de terrarios. Hola, hermoso. Hola. ¿Qué tal? Sí. Sí. No hay otra puta. Otra vez después hacer algo así. Este parece de verdad. Este es muy chulo. El cactus y el tronquito. Y también se pasa con el kukinuki este perfectamente. Le dan la vuelta a la taza y ya está. Es una cuidad. Es que ya tiene muchas fotos. Como el mío. Jejeje. Mira. Mira qué dalmatian más hermoso. No, 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 no. Mira. Me gusta cómo queda este. Así con el arbolito. Y los florines. Por aquí. Un montón de mantis. De alimento vivo. Mira. Me ha gustado ese terrario. Me ha gustado. Me ha gustado. Mira qué bonita está. Estos son más caros que el otro. Muy chulo. Muy chulo. Que los otros tenían los mismos. Y en la mitad. Sí. Este es un pelín más caro. Este me suena. Mira. Es una idea. En vez de ponerlo en tierra, pues entierro. Mira. Yo le tengo lleno de fotos. Verdad. Así sin nada. También es gracioso. Sí. Pero para tener no hace falta. Muy chulo. Mira. Este es seco. Tengo razas. Este suele ser un clásico de las espos. Lo he visto antes. Te lo he señalado. Me has ignorado. Me has seguido. Mira. Es que chulo. Tiene muchas ganas. Por lo que hay que un chulo. Tiene ahí una cuantarránica. Qué ojos tiene esa. No se está mirando. A ti. Pero me está mirando. Sí, te está mirando. No tenga nada. Te está mirando a ti. Lo tengo salido. Para los amantes de las tortuguitas. Mirad qué chulas, eh. Para que veáis el tamaño. Son así. Son muy saladas. Mira qué bonita esta. Me cuesta lo mismo. Qué lindo. Qué lucístico. Son muy graciosas. Son dos de diferencia. Hola. Mirad qué tamaño tiene. A veces he estado a punto de coger uno de esos. A veces he estado a punto de coger uno de esos. Tienes uno blanchito. Mira las larvas. Pared muy luchas. La culebrilla. Mimanes. Aunque parece tu próxima víctima. Bueno, obviamente. La pasada. Y los requitos. Pintacaras. Esto está aquí como deformado. Mirad estos. Y aquí los pequeñitos. Qué pequeñitos pequeñitos. Mira este es el terrario de antes. Ya estaba allí plantado. Además cristal óptico. Y ya tenemos por aquí más comederos artesanales. Y los cráneos. Mira qué chulo. Parece una roca. Pero ligera. Qué chulo. Parece una boñiga. Parece una roca, no una boñiga. Este es preciosísimo. 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 Qué bonito. Y que no quiero que se me olvide. Un abrazo y un beso muy especial a México y a vuestra animalía. Espero que se haya dado de cine. Que os lo hayáis pasado genial. Que lo hayáis disfrutado mucho. Os voy a dejar algunas imágenes que me han pasado por Instagram. Un beso también muy especial a esa personita. Y nada. Que os lo hayáis pasado de cine. Sí. Just a girl and her reptile. We like it this way. Sunshine beaming with both seas in the day. Laising around. We've got no games to play. Denim vibes with the smiles so bright. ¡Suscríbete al canal!